El candidato a la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco, Fernando el Chino Celaya, tuviera una discusión con taxistas de la capital del estado, pues en su calidad de diputado lanzó la iniciativa para la nueva ley de movilidad que tanta polémica ha generado. Ahora se le ocurrió que con la realización de un nuevo estudio de movilidad para Chetumal y la zona conurbada se atenderá de manera integral el problema de transporte público, que tiene más de 10 años. Dijo que rediseñará las rutas y se establecerá en cada una de ellas el tipo de transporte que se requiere con el fin de beneficiar a miles de familias en su economía, seguridad y bienestar. Anunció que como presidente municipal trabajará de la mano del Instituto de la Movilidad, que se creará en breve para que haya una inversión sustancial en el mejoramiento de banquetas, esquinas incluyentes, ciclopistas y transporte público que llegue a todas las colonias. Veremos qué opinan los taxistas, que ya de por sí no lo quieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!